Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los diabéticos delgados sufren más daños que los diabéticos obesos. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, amigos quiero compartir con ustedes información, descubrimientos que he hecho sobre el tema de la diabetes. Es información que yo considero fascinante porque todos los días uno aprende. Yo aprendo de ustedes, de los comentarios de ustedes. Ustedes pueden hacernos comentarios aquí en MetabolismoTV, pueden escribir a la parte de abajo y nosotros puede que tardemos un poquito en contestarle pero siempre le vamos a contestar. Jorge y yo siempre estamos felices de que ustedes nos comenten. Saluda Jorge, saluda, saluda. Muy bien, gracias. Pues nosotros siempre estamos contentos de saber que ustedes aprovechan esta información, la utilizan para su propio bienestar y para lo de sus seres queridos, ¿no? A la fin y a la postre no hay ninguna satisfacción más grande en la vida que ayudar a otro ser. No existe ninguna vocación más nada que dé tanta satisfacción como ayudar a otra persona, sobre todo si tiene que ver con su felicidad y su salud, ¿no? Entonces les voy a explicar algo que descubrí haciendo el libro La Diabetes. El libro La Diabetes, ustedes todos me conocen a mí por el libro El Poder del Metabolismo. Pues que es un libro de mayor venta que está en muchos países, que se ha traducido a muchos lenguajes y demás y que continúa siendo como un estándar lo que es el metabolismo, ¿no? Ahora, recientemente publiqué el libro Diabetes Sin Problemas. Diabetes Sin Problemas, como verás es un libro bastante más grande por dos razones. Una es que la diabetes es una condición degenerativa y mata gente. Si usted se pone más o menos obeso, pues no necesariamente se va a morir. Puede que se ponga feo, puede que se le haga difícil conseguir una pareja y pueda que se sienta débil, ¿no? Eso es la obesidad, ¿no? Ahora, si usted se pone diabético, pues los diabéticos son la parte de la población que más daño sufre de toda la gente que hay en la población con enfermedades. Nadie sufre daños más degenerativos, dañinos y terminalmente graves que los diabéticos. Nadie. Para darle una idea, los diabéticos, la estadística es que los diabéticos tienen por lo menos 4 veces más ataques al corazón que la gente que no tiene diabetes. Los diabéticos tienen 5 veces más cáncer que la gente que no tiene diabetes. De hecho, ser diagnosticado con diabetes significa que por lo menos usted ya perdió 10 años de lo que le quedaba de vida. Esa es la estadística que sale de los estudios clínicos. Los diabéticos, más del 90% de las personas que se quedan ciegas, que tienen ceguera, es por diabetes. Más del 85% de todas las personas que tienen problemas de los riñones, que pierden los riñones, que tienen que hacer diálisis, es por diabetes. Más del 85% de todas las amputaciones que se hacen es por diabetes. Entonces fíjese que más de la mitad de todos los hombres diabéticos están impotentes y se sabe que por lo menos el 72% de todos los diabéticos, esa es la estadística de la ADA, de la Asociación de Diabetes Americana, 72% de los diabéticos padecen de alta presión. Los diabéticos tienen alta presión, altos triglicéridos, altos colores, son la gente que más se deprime y como ya les dije, de hecho los diabéticos como tal no mueren de diabetes, mueren de las complicaciones de la diabetes. Se dice que la diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico y Estados Unidos, pero la verdad es que eso es falso, ¿no? Lo que pasa es que como el diabético no muere de diabetes, a menos que lo hayan amputado y se muera en la operación y demás, el diabético muere de las complicaciones. Quiere decir que a un diabético se le dañó el corazón, le da un ataque al corazón que viene por los niveles excesivos de glucosa, pero cuando le hacen el certificado de defunción de que murió, ¿verdad?, la autopsia o lo que sea pues van a encontrar que se murió del corazón. Obviamente lo que le dañó el corazón fue la diabetes, lo van a registrar como muerte del corazón, la realidad que fue la diabetes porque ya usted ve que los diabéticos por estadísticas, por los estudios clínicos se ha demostrado que tienen 4 veces más ataque al corazón que las personas que no tienen diabetes. En fin, la diabetes es una enfermedad muy seria, muy degenerativa y de hecho para usted controlar la diabetes usted necesita la ayuda de su médico. En este libro estoy todo el tiempo recomendándole edúquese, aprenda para que ayude a su médico, para que usted sea más causante de su mejoría y no sea tan dependiente de los medicamentos, de la medicación. Allá afuera le puedo decir que no existe realmente ninguna educación, yo revisé, no hay ninguna educación que conduzca a que usted realmente controle su diabetes. Toda la educación que hay es para medicarlo. Muchos diabéticos dicen que tienen la diabetes controlada, es falso. Lo que tienen es la diabetes medicada. Diabetes medicada no es lo mismo que diabetes controlada. Diabetes controlada sería una diabetes donde usted no necesita medicamentos o donde utiliza muy poca medicación. Eso es una diabetes controlada. Todo lo que sea permitir que esa glucosa suba para arriba excesivamente para entonces martillarla químicamente hacia abajo con un medicamento, con insulina, con metformina, con los otros medicamentos, glipicides, lo que sea, todo eso es falso. Eso es una diabetes medicada. Obviamente el negocio, el negocio grande es que usted tenga el síntoma de la glucosa alta, que tenga todos los achaques, todos los síntomas para entonces medicarlo porque si no se cae el imperio. Así que no hay allá afuera. Lo que hay en este libro básicamente es una intención de que usted tome el control de su diabetes. Este libro pues se llama Diabetes Sin Problemas pero su segundo título dice el control de la diabetes con la ayuda del poder de su metabolismo porque si usted mejora su metabolismo usted tiene controlada la diabetes. Si usted adelgaza usted tiene controlada la diabetes. Si usted engorda usted tiene descontrolada la diabetes. O sea que todas estas enfermedades como diabetes, alta presión, depresión, altos triglicéridos, colesterol, todos estos indicadores de enfermedades y de condiciones no óptimas están controladas por el metabolismo. Usted mejora el metabolismo y mejora todo porque el metabolismo es lo que produce la energía. Ahora voy a explicarles un momentito algo que descubrí que me llamo muchísimo la atención pero que finalmente le encontré la explicación. ¿Por qué es que todos los estudios clínicos reflejan y va a ver en este libro sobre 872 estudios clínicos que hablan, pues avalan lo que estoy diciendo, no es la opinión de Frank, es lo que dice la ciencia. Los estudios clínicos reflejan que los diabéticos que son delgados se mueren mucho más rápido y sufren más daño y más ceguera y más amputaciones y más diálisis que es por daño a los riñones que los diabéticos obesos, eso está interesante. Voy a explicar eso un momentito a la pizarra y les voy a explicar porque eso cuando yo lo leí en los estudios clínicos, francamente me dejó maravillado porque yo imaginaba que el diabético obeso, el diabético que está gordo, pues tenía que estar peor que el flaco. Pues mire, es al revés. Ya se ha visto, los estudios clínicos reflejan y va a ver en el libro de diabetes que publiqué esos estudios y usted lo puede revisar en internet, ¿verdad?, los estudios reflejan que los diabéticos delgados, ¿verdad?, delgados, un diabético delgado, o sea bien flaquito, sin grasa, un diabético gordito versus un diabético delgado, ¿no?, los diabéticos delgados tienen 80% más mortandad, o sea se mueren más, los diabéticos delgados tienen 80 y pico por ciento más problemas de ceguera, los diabéticos delgados tienen un 80 y pico por ciento más de necesidad de diálisis, que es que se les daña los riñones y los diabéticos delgados también sufren muchísimas más amputaciones. Yo estaba hablando los otros días con alguien que por muchos años trabajó en un centro de diálisis y me dice, oye Frank, esa observación que tú haces en el libro de diabetes, yo observé que es verdad porque yo trabajaba en el centro de diálisis y observaba que la gran mayoría de los que estaban ahí eran delgados, no eran los diabéticos gordos. Entonces le explico ahora, ¿cómo es que esto ocurre?, fíjese. Resulta que lo que más daño le hace al cuerpo, lo que destruye al cuerpo realmente es el exceso de glucosa. Cuando usted come muchos alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan o los alimentos que son enemigos del control de la diabetes, se produce exceso de glucosa. La glucosa pues necesita insulina, pero cuando la glucosa está excesiva y la insulina no da abasto para bajarla porque usted se comió demasiado, la diabetes es una condición donde el cuerpo tiene dificultad manejando la glucosa, eso es lo que es la diabetes. Cuando hay exceso de glucosa, esa glucosa se fermenta porque la glucosa es un azúcar y todas las azúcares se fermentan. Y cuando se fermenta, una de las cosas que produce es una cosa que se llama ácido láctico. El ácido láctico es una sustancia abrasiva, corrosiva. De hecho cuando usted ve un tanque de ácido láctico que va hacia una fábrica, usted va a ver que está poniendo que es algo tóxico, que es algo corrosivo. ¿Qué pasa?, cuando el diabético está realmente teniendo demasiado ácido láctico porque tiene mucha glucosa, ese ácido láctico es el que le causa la muerte a la célula, que es lo que destruye al cuerpo. El diabético que está gordito tiene la ventaja de que su cuerpo está, el páncreas está funcionando bien y la grasa está convirtiendo ese exceso de glucosa en grasa, pero el diabético flaco está fallando el páncreas. Y como está fallando el páncreas que es el que produce la insulina, ahora tiene ese montón de glucosa y tiene mucha muerte celular. Así que ahí lo tiene. Lo que pasa es que si usted está gordito, su obesidad le está protegiendo de los daños de la diabetes. Si usted está bien delgado y tiene diabetes, tiene que cuidarse más, tiene que reducir esa glucosa porque si no la misma delgadez y la inhabilidad del cuerpo de convertir ese montón de glucosa en grasa es lo que le va a matar. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.